...historia que yo sé que aquí hay muchas personas que la conocen muy bien Y quiero hablar bajo el tema Recuperando lo perdido Usted escuchó la historia Eliseo tenía una escuela de profetas Y los padres llevaban a los cinco, a los jóvenes Y los llevaban donde Eliseo para que Ahí estuviesen habitando Y fueran instruidos bajo la palabra Bajo el Espíritu Santo Pero un día un joven Tiene una visión Y dice, esto es hermoso Aquí habita la presencia de Dios Pero pasa algo Digo, esto es muy pequeño Primer punto Este joven tenía, amado hermano Deseo de extenderse a su nombre Este joven dijo, aquí está la presencia de Dios Pero es pequeño ¿Por qué no hacemos algo? Vamos cada uno Y cortamos, gloria a ser señores Cada uno una viga Y hacemos un lugar mejor Y dice que el profeta le dijo Vayan Y él dijo, no Necesitamos que vayas con nosotros Porque nosotros tenemos el deseo de trabajar Pero tú tienes la palabra de Dios Y el que tiene la palabra de Dios Siempre va a lograr las cosas que se ponen En el nombre de Jesús A su nombre Y dice que le dijo El profeta le dice ¿Dónde se te cayó? Ahí Gloria a ser el Señor El profeta corta un palo Gloria a Dios Y es ahí donde acontece el milagro Amado hermano Uno de los milagros que desafía las leyes de la física Porque es imposible Gloria a Dios Que un pedazo de hierro pueda flotar sobre el agua Usted pone un árbol Un pedazo de palo y flota Un pedazo de plástico y flota Gloria a Dios Pero el pedazo de hierro Según estudios es imposible Que pueda flotar sobre el agua Pero la palabra dice Que lo que es imposible para el hombre Para el Dios que usted adora Todo es posible La Biblia dice Que lo que el hombre Ve que es imposible Para él todo es posible Amado hermano Y dice Gloria a Dios Que le dice el profeta Extiende tus manos Y toma Gloria a Dios Lo que se te perdió Sabes que es lo que me gusta de este joven Que este joven quería crecer Quería hacerle el templo más grande Y otra Gloria a Dios Este joven Amado hermano No puso excusa Para servir Porque dijo este joven Yo no tengo hacha Pero yo puedo conseguir una prestada Hay gente que Dios Gloria a Dios Le está llamando a servir en la obra Y dice No es que yo no tengo Es que yo no puedo Es que no tengo tiempo Y este joven dice Yo no tengo una hacha Pero voy a buscar una prestada Hay gente que usted le dice Mami ¿Por qué no va a la iglesia? Es que quería llover Y no tenía una sombría Pero para ir a chismearse Va hasta debajo del agua Mándese a prestar una sombría Para ir Gloria a Dios No le importa irse O no se vaya Gloria a ser el Señor Este hombre dijo No, no, no Yo no tengo Pero voy a buscar una A su nombre Hay gente que le dice Mami ¿Por qué no va a Gloria a ser el Señor A la iglesia? No hermano Es que no tengo Para donde irme Pero cuando está la feria Ya se van caminando Gloria a ser señores Hermano Es que no tengo Es que no puedo Hermano Es que mire Hermano Es que mire Gloria a Dios Los pastores le dicen Hermana Traiga la alabanza No hermano Me está tomando mal de la garganta Hermano Gloria les traiga la lectura No es que no traje Biblia Hermano Cante alabanza Traje Ignario Pero aquí el joven Dice Yo no tengo hacha Pero yo tengo que conseguir una Porque yo tengo que aportar algo Para lo de Dios Dios me está dando la presencia Yo tengo que trabajar Para lo de Dios Dios me está dando la presencia Yo tengo que hacer algo Por las obras de Dios Hay gente que Dios le ha dado Grandes ministerios Y hay que rogarlos Para que sirvan en la iglesia Hay gente que tienen Grandes talentos Y grandes dones Y hay que rogarlos Para que lleguen temprano Al culto Llegan cuando ya se han repartido Los privilegios Para no trabajar Y cuando llegan Empiezan a criticar Aquel Mira el que tiene el pastor ahí Mira la que tiene la pastora Pero es que usted nunca Se quiso levantar Dios le dio ministerio Dios le dio talento a usted Y usted nunca quiso levantarse Entonces Dios va a levantar otro Gloria a Dios Que parece imposible Dios va a levantar otro Que nadie da un beso por él Que nadie da un beso por él A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Día de que está a su lado Tiempo de que recupere los perdidos Este joven perdió el hacha Con el que estaba trabajando Para la obra del Señor La pregunta aquí es ¿Qué perdió usted ya Como cristiano? ¿Qué perdió usted ya Como cristiano? Porque hay gente Que apenas Hablan unas 3-4 lenguas Enredadas Y han perdido La humildad Y se creen mejor Que el pastor Que silencio A su nombre A su nombre A su nombre Vino un profeta Le dijo Dice el Señor Que te va a usar Ya quiere sacar el pastor Y quiere ponerse A pastorear A su nombre A su nombre A su nombre Que perdió En el camino A veces vamos a perder A veces vamos a perder Cosas Pero es necesario Amado hermano Andar con la palabra Y con la presencia De Dios Estos jóvenes Por eso le dijeron No Necesitamos que tú Vayas con nosotros Porque si algo Nos acontece Tú tienes la palabra Y tienes el Espíritu de Dios Y por lo tanto No vamos a perecer No vamos a fracasar A su nombre Hay gente que ya perdió La oración de la madrugada ¿Se acuerda Cuando se levantaba A las 3 de la mañana? A las 2 de la mañana ¿Se acuerda Cuando iba a los desiertos A los tabernáculos? ¿Su nombre? ¿Se acuerda Cuando no se perdía el culto? ¿Se acuerda Cuando iba a barrer el templo? ¿Se acuerda Cuando iba a colocar una silla? ¿Se acuerda Cuando iba Gloria a ser el Señor Y le pedía las llaves Al pastor Yo quiero ir a hacer algo Por el Señor A trabajar Y ya perdimos el deseo De hacer las cosas Para el Señor Ya perdimos el deseo Amado hermano De trabajar En la obra del Señor Y la gente Se está perdiendo Las salvas Se están perdiendo Porque los que estamos dentro Solamente estamos criticando Y señalando Y mandando a gente Para el infierno Pero es necesario Que se levante Un grupo de jóvenes Como estos Y digan Necesitamos ir al monte Y cortar cada uno Una viga Y que hagamos salve Y que hagamos salve Hagamos salve No se termine A su nombre Hay gente que trae un deseo Amado hermano De que las cosas Segan rápido Y nos vamos Porque hoy Usted ve en el mundo Amado hermano Todas las cosas Son rápidas Los buses rapidito Comida rapidito Los cultos rapidito Gloria Es el nombre del Señor Y aquellos jóvenes Dijeron Ok Mira profeta Aquí está la presencia De Dios Aquí está Dios Nos está hablando Nos está enseñando Nos está destruyendo Pero es pequeño Díganle que está a su lado Necesitamos crecer Díganle Necesitamos crecer Necesitamos crecer Tenemos la presencia De Dios Pero necesitamos crecer Tenemos el poder de Dios Pero necesitamos crecer A su nombre A que este hermano A iglesia Que ahí habita La presencia de Dios Pero tienen unas cortinas Que tienen tres años De estar ahí Y nadie se levanta Por cambiarla El trafiador hermano Ya aparece Alambre de amarre De duro Y nadie dice Vamos a comprar uno A su nombre No es que lo que importa Es el Espíritu Santo Mentira Aquellos jóvenes dijeron Aquí está la presencia De Dios Estaban con el profeta Del Señor Y le dijo Aquí está el Espíritu Santo Es cierto Pero necesitamos Le dijo Hacer algo más grande Necesitamos que vayamos Al monte Y traigamos una viga A cada uno A su nombre Necesitamos Le dijo Que hagamos algo mejor Para Dios Porque Dios Nos está hablando Nos está enseñando Pero tenemos que hacer Algo mejor Hay gente amada Hermano Que Dios le ha dado Ministerio Y le ha dado talento Para que la obra De Dios avance No Lo que hace Llevarle la contraria Al pastor Todo el tiempo Lo que hace Amada hermano Es molestarse Y enojarse Por todo Todo el tiempo Gloria Es el nombre Del Señor Pero aquellos Que tienen visión Dice ok Hay que avanzar En la obra Del Señor El pastor Dice hermano Hay que comprar Un cerebro Mejor Dice no Y de donde Lo vamos a pagar Y como vamos a hacer Para eso Pero aquel Que tiene deseo Dice comprémoslo Porque Dios Vamos a ayudar Y lo vamos a tener Y lo vamos a lograr Y lo vamos a alcanzar Y lo vamos a ver A su nombre A su nombre A su nombre Hay gente que usted la ve En la iglesia Y son tremendas Para hablar en lengua Hermanos Zapatean Caen al suelo Hay que ponerle siete líderes Para que lo detengan Gloria a ser el Señor Pero cuando se trata De trabajar Para la obra del Señor No Yo soy la profeta Yo soy la intercedora Yo soy la adoradora Yo soy la saldista Yo soy el evangelista Yo soy el que hago esto Que hago lo otro Gloria a ser el Señor Y la Biblia dice Si alguien quiere ser grande Entre vosotros Ser más pequeño Y tiene que servir A los demás Es necesario Servir en la obra Del Señor Dígale que está a su lado ¿Qué perdiste hermanito? Ya no soy igual Como antes Ya no soy el mismo Que antes era A su nombre Antes te gustaba la vigilia Y hoy solo lo hace Con Facebook, TikTok y Instagram A su nombre ¿Qué perdiste? Hay gente que ya perdió Hasta la Biblia No anda a la Biblia A su nombre Anda el mejor teléfono Con vidrio templado Protector de un lado De otro Y tiene tres Protectores más en casa De varios colores Y la Biblia Se la está comiendo Las cucarachas Y los ratones En la división En la división En la división Su nombre Pero si usted lo mira Dice ¿Cómo está hermano? No, yo ando lleno Del Espíritu Santo Y la Biblia No la lee en casa A su nombre Que a la gente Se le hace más fácil Estar viendo una transmisión En vivo Que irse a la presencia Del Señor A su hora Quiere que otro Pague el precio Pero ellos no lo quieren Pagar por el Señor A su nombre Hay gente que ya Perdió la oración Y lo único que dice Pastor Llévenme en oración Llévenme por esto También por lo otro Llévenme también por esto Y también por esto Otro pastor Y también por esto Y hacen un gran listado Y la Biblia dice Gloria a Dios Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Es necesario Volver a recuperar La oración A su nombre ¿Sabes por qué El diablo Está destruyendo La familia? Porque la gente Gloria a Dios Ya perdió la oración A su nombre La gente ya perdió El creer en Dios La gente ya perdió La fe en Dios Cuando aquel hombre Se da cuenta Que se le perdió El hacha El primero que busca Es al profeta Gloria a Dios Y luego Como segundo paso Él sabe A donde se le cayó El hacha A su nombre Gloria Hay gente Amada hermano Que está perdiendo En su vida Está perdiendo El matrimonio Y el primero que busca Es a la vecina Que nunca se ha casado Y nunca ha durado Con ningún hombre Y aquella le dice Deja a ese desgraciado Ya no sigas Con ese desgraciado Ese no va a cambiar Y como escucho eso Eso hace Pero aquel que busca De Dios Y dice Señor si es mío Tú lo vas a cambiar Si es mi esposo Tú vas a hacer el milagro Gloria a Dios Pero usted tiene que buscar Al mío de lo imposible Al mío de los milagros A su nombre A su nombre Aquel joven Buscó al profeta Le dice Se me cayó El hacha Y era prestada Voy terminando Nunca perdamos La humildad Y el creer En Dios Porque todo lo que Tenemos en esta vida Es prestado De parte de Dios Para nosotros La gente se cree Porque tiene un carro Porque tiene una casa Se cree Porque tiene cosas Materiales Que no está malo Y está bueno Que Dios lo haya bendecido Pero todo lo que Tenemos Se lo debemos A Dios Todo lo que Tenemos Se lo debemos A Él Todo es prestado De Él Hay que adorarlo Es necesario adorarlo Es necesario Ser agradecido Es necesario Creerle a Él Yo no sé Que usted ha perdido En su vida Quizás está a punto De perder Un familiar Un dictamen médico Está a punto De perder su casa Perder el trabajo Perder el matrimonio Perder la familia Perder un hijo Yo no sé Que se le ha caído De sus manos a usted Un ministerio Un talento Un don Quizás por Por cosas de la vida Que le pasaron En el caminar Se le cayó Aquel deseo Y aquel anhelo Y aquel hambre De trabajar por Dios Quizás una palabra Negativa de alguien Le hizo que usted Perdiera lo que Dios le había dado Quizás alguien Le dijo No sirve No lo vas a lograr No lo vas a hacer No lo vas a poder Y usted perdió la fe Y tiró aquello Pero hoy El Señor puede hacer algo Como lo hizo aquel profeta Cortó un palo Y lo extendió Al agua Y le dijo Extiende tu mano Y toma Lo que habías perdido Hoy y esta noche Todos los que estamos aquí Podemos extender la mano Y si hay un padre Que tiene un hijo En la droga En el halcón En la calle Puede extender su mano Y tomarlo Y decir Yo lo arrebato Porque es mío Alguien puede decir Yo arrebato el ministerio Porque es mío Alguien va a decir Yo arrebato la finanza Porque es mía Escúchame Quizás gloria a Dios Estás en una situación difícil Y no es porque hayas pecado O porque hayas hecho algo malo Quizás estás pasando Un proceso duro Quizás algo se te cayó Gloria a Dios Quizás el negocio Se vino abajo Los proyectos Se vinieron abajo Y no fue porque quizás Pecaste Este joven No estaba haciendo nada malo Este joven Estaba haciendo lo correcto Trabajando por Dios Y ahí perdió Con lo que estaba Gloria a Dios Laborando Gloria a ser Señor Pero cuando tú Amado hermano Estás en los brazos Y en el camino Y en el proyecto de Dios Aún lo que perdiste Y parece imposible Que lo recupere Dios te dice Extiende tus manos Y tómalo Gloria a ser Señor Extiende tus manos Y recupéralo Era imposible Que aquello flotara Otra vez Y aquel joven Desesperó Desesperadamente Gritó Y dijo Ah Era apretada ¿Cuántas veces En la soledad Tú has gritado Y has dicho Dios mío Lo perdí Estoy perdiendo Mi matrimonio Estoy perdiendo Mi familia Dios mío Estamos perdiendo El Espíritu Santo En la congregación No sé cuántas veces Tú has gritado Desesperado En la soledad Diciendo Dios mío Ayúdame Porque estoy perdiendo Esto en mi vida Quizás Un dictamen Médico Te llegó Y te dijeron Tienes pocos días De vida Quizás te dijeron Entre pocos Te quedas sin empleo Tienes que desalojar La casa Quizás te dijeron Una palabra negativa Que te ha puesto En el estado De este joven Y desesperado Grita hacia la soledad Donde nadie te ve Y te dice Señor Ayúdame Porque perdí O siento que estoy perdiendo Lo que tú me has dado Yo quiero que usted Se ponga en pie esta noche Yo estoy más que seguro Que alguien hoy Se va a llevar algo Esta noche De este lugar Estoy más que seguro Que alguien va a recuperar Algo esta noche A alguien le van a llamar Y le van a decir Lo que estabas esperando Ahí te va La noticia La respuesta La aprobación Que estabas esperando Ahí te va Alguien puede Entender su mano De leche esta noche Como señal profeta Señor Cierra tus ojos Y levanta tus manos Tu presencia es tu Y dile Señor Hoy recupera Lo que se me ha ido Hoy recupera Lo que tú quieras Señor Señor Y cuando conterlo En el mismo cielo Mi alma se alegra Y me pongo a pensar Dice Señor Señor que haría ¿Qué haría sin ti? Que haría sin ti ¿Qué haría sin ti? Y cuando conterlo Y cuando conterlo Amén Recibelas Recibelas Porque de nada me sirve Cantar Solo por cantar Porque de nada Porque de nada me sirve Cantar Solo por cantar Señor Tu presencia es tu Ahí el Señor se mueve En medio de la alabanza Y para llorar Espíritu Santo Tu nombre Vamos silenciador Señor Y solo te pido Que tú reciba Mi adoración Alguien saludo Mi adoración Esta noche Y con amor Y corriendo Y que no hay Y que no hay En medio de la alabanza Y que no hay Este es el Dios Ahora voy a ser Acabo Y que no hay Y que no hay Y que no hay Que no hay De nada me sirve Que no hay En medio de la alabanza Y que no hay La alabanza Algo se va a mover esta noche Hay cosas que están saliendo a flores ahora Hay cosas que están saliendo a flores Hay ministerios que hoy se levantan Y por amor Hay familias que se levantan esta noche Porque hay alguien que no está reclamando la tierra Hay alguien que no está reclamando la tierra Yo reclamo lo que río Yo reclamo lo que río Alguien se levanta a reclamar en la hora Alguien se levanta a reclamar lo que soy Dígale, dígale, dígale Recibela, Señor Recibela, Señor Porque de nada me sirve Cantar Solo por cantar Porque de nada me sirve No, Espíritu Santo Cantar Solo por cantar La Biblia dice que todo tiene su tiempo Y puedo sentir Que hoy hagamos una oración, una intercesión Por todas aquellas cosas que el enemigo Ha querido echar a perder En nuestra vida Y en la vida del que quizás está a nuestro lado Quizás podemos estar parados A la par de alguien Que ha perdido cosas en la vida Que quizás nosotros no las conocemos Quizás nosotros no hemos visto en las noches que llora Puede que alguien esté ahí Que le han estado criticando Y le dicen ya no eres el mismo de antes Y en lugar de orar y ayudarle a avanzar Le han estado criticando Y le han estado señalando El profeta no le dijo a aquel joven Por descuidado fracasaste y perdiste el hacha Solo le preguntó ¿Dónde la perdiste? Y le digo extiende tu mano Porque hoy la vas a recuperar Y hoy vamos a hacer una intercesión La Biblia dice que si dos o tres se ponen de acuerdo Cualquier cosa que pidan al Padre Creyendo en una ciudad Hoy vamos a interceder por aquellas almas Que el diablo las ha tirado en el alcohol, en la droga Aquellos hombres y aquellas mujeres Que con tiempo sirvieron a Dios Aquellos hombres y aquellas mujeres que en un tiempo Levantan tus manos derechas Sirvieron a Dios La Biblia dice que cuando Juan moró por sus amigos Dios le devolvió todo lo que él había perdido Oras por la nación de Honduras Oras por la familia Oras por las iglesias Oras por los pastores Oras por los evangelistas Oras por los armistas Oras por aquellas almas que están hoy luchándose Gloria a Dios entre la vida y la muerte Levanta tus manos que hay una presencia de Dios Subra a la vasoia Levanta tus manos que hay un poder de Dios Yo estoy viendo como el luch que está caendo sobre la mano levantada Y me dice el Espíritu Santo Estas son personas que hoy van a recuperar Que hoy van a golpear las tinieblas Hay mujeres, gloria a Dios Que hoy van a golpear las tinieblas Que hoy van a levantar la mano Y le va a decir diablo Tanta de estarle quitando a mi esposo Tanta de lo que has hecho en mi casa Mira que lindo y hay gente llorando En la presencia de Dios Alguien le va a decir diablo Ya basta de estar haciendo lo que hiciste conmigo Hoy recupero lo que hay un día Mira, 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 mira Hoy recupero, hoy recupero Hoy vemos alguien más recupera de esta hora Yo veo pastores que van a recuperar a sus hijos Yo estoy viendo pastores Que el hijo que la te adoraba Mantense a vivir, mira, Dios, gloria a Dios Llega en el fuego del Espíritu Santo Llega en el de la gloria de Dios Haga la voz fea Hay gente que recupera la salida de su cuerpo Hay gente que recupera la salida, mira Hay quistes que se ven ahora Diablo, tú se ven ahora Tú tú pones ahora Ahora, 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 ahora Aquí hay un pueblo intercediendo Mira, 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 mira Esto no acontece porque yo estoy hablando Esto no acontece porque Dios está escuchando tu clamora Porque Dios está viendo a gente Que hoy está tomando la salida, mira, mira Yo veo pastores, la mandora Yo veo gente levantando manos Hoy día voy a matar, 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 matar Diablo, matar, 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 matar Alguien levanta la mano Alguien levanta la mano Volpea la tiniebla Volpea la tiniebla, volpea la Algo que el enemigo no se importa Es que alguien levante la mano Cuando hoy se levanta la mano Ahí está el poder de Dios Cuando hoy se levanta la mano Ahí está la gloria de Dios La victoria characteristic La victoria No hay victoria, no hay victoria, no hay victoria Llegamos con el poder, lamentablese ganado Llegamos con todo el poder , y estoy poniendo fuerte la mano Y estoy poniendo fuerte Topomstalk2 Ahora vamos con Dios No voy a hacer приjренadas Todos tienen presidencia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! el que se ha visto que hoy estás tomando de levantar tus manos el bravo no se va a dar cuenta que al que le levantaste tus manos al que le levantas las manos no es un hombre al que te levantas las manos no ha perdido ninguna batalla